Los adjetivos 2.3. El adjetivo clasificador 2.4. El epíteto constante 2.5. El epíteto literario 3. Fin 1. ¿Qué es el adjetivo calificativo? El adjetivo calificativo es aquel variable que además de acompañar al sustantivo, transmite las cualidades o rasgos propios de las personas, animales y cosas, concordando siempre en género y número. Por ejemplo, las lindas rosas, el traje elegante, etc. 1.1. Definición del adjetivo explicativo El adjetivo explicativo es ese que señala una característica del sustantivo que está explícita e inherente y que no es necesaria su distinción. Por ejemplo, roja sangre, oscura noche, etc. Va siempre antepuesto y se puede omitir. 1.2. Definición del adjetivo especificativo El adjetivo especificativo tiene la función de limitar y especificar los rasgos de dicho ser objeto descrito. Por ejemplo, mantel rectangular, lápiz bicolor, etc. Nunca va antepuesto y no se puede omitir porque el receptor no sabría a qué se refiere. 2.2. Significados del adjetivo calificativo y sus explicaciones 2.1. El adjetivo descriptivo Los adjetivos descriptivos son los que subrayan las características más generales o específicas del sustantivo, como lo pueden ser el color, olor, forma, etc. Por ejemplo, zapato azul, viejo libro, etc. 2.2. Plasman objetividad y expresividad 2.2. El adjetivo valorativo Los adjetivos valorativos son aquellos en los que el autor o la autora expresa su opinión modificando entonces su significado inicial y aportando su punto de vista. Por ejemplo, gran perro, paisaje espectacular, etc. Aportan subjetividad y valoración personal. 2.3. El adjetivo clasificador Los adjetivos clasificadores son esos que ordenan o expresan la pertenencia de un sustantivo a un grupo determinado. Por ejemplo, universidad española, pastor belga, etc. Proporcionan subjetividad e idealización. 2.4. El epíteto constante El epíteto constante es un adjetivo que no aporta un significado nuevo. Es decir, se deduce que esa cualidad o rasgo la tenga ya de por sí dicho sustantivo. Por ejemplo, blanca nieve, duro vidrio, etc. Se puede omitir y plasma repetición. 2.5. El epíteto literario El epíteto literario es un adjetivo que manifiesta el autor o la autora con el objetivo de exteriorizar sus emociones y opiniones simbólicas de cómo ve el mundo. Por ejemplo, junto a las esponjosas nubes, etc. No se puede omitir porque perdería el sentido y aporta belleza al texto y énfasis. 3. Fin La importancia que puede tener usar una palabra en vez de otra, aquí, más allá, un verbo más certero, un adjetivo menos visible, parece nada y finalmente lo es todo. José Saramago Escritor portugués Hijo Saramago Hijo Saramago Hijo Saramago Gracias.